Te acuerdas cuando jugabas con él Siempre desde los árboles se miraban Solo con él podías hablar Solo con él podías llorar Es un hueso enterrado Olvidado Olvidado Te acuerdas cuando hablaban de la muerte Decían que era un futuro interminable ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde te encuentro? ¿Te acuerdas cuando se convertían en dioses? Decían que nadie los iba a separar Ahora es un hueso enterrado Olvidado Olvidado En un miércoles de ceniza 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 Escritader En un miércoles de ceniza En un miércoles de ceniza Olvidado 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 Gracias por ver el video.